Mi querido Acuario, si supieras, a pesar de que ha salido la torre aquí, a pesar de que esa torre está allí, como decimos, como se está incendiando quizás todavía, está saliendo humo todavía, mira todo lo que esta persona piensa de ti. Es algo impresionante, necesitas ver el video para que te des cuenta y veamos detalle a detalle qué quiere decir esta carta que te manda esa persona a ti. Así que ahí la dejo y por favor mira el video con detenimiento. Bye. Hola, hola mi querido y adorado Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento para ti, mi querido Acuario, mi futurista altruista Acuario. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Veamos entonces qué hay para ti, veamos qué es lo que nos quieren decir los guías para contigo y con respecto a esa relación o esa situación. Yo hago cartas, perdón, hago cartas, tú has visto. Yo hago lecturas para el amor y para el desamor. Mis guías son los que me dicen a quién le vamos a leer, si es un pasado, un presente, un futuro, a quién. Vamos a ver si tú estás esperando esa personita del pasado y es a ti que te corresponde. Vamos a ver, una persona nueva puede ser. Así que vamos a ver qué es lo que hay. Pidámosle a nuestros guías que nos digan qué piensa, qué siente, qué va a hacer y sobre todo esa gran energía que hay acá, que la tenemos aquí, ya la vamos a ver, ya la vamos a desvelar y vamos a ver esa energía importante que tiene que darte esa persona o que te dice. O que a través de un rayo X podemos ver qué es lo que está pensando esta persona. Vamos a ver entonces aquí, mira, aquí hubo una ruptura y esta persona después de tanto pensar, sí que se ha dado cuenta que esa ruptura se dio, esa ruptura, esa persona lo está analizando, el por qué de esa ruptura, por qué se terminó todo, dónde estuvo el detalle. Aquí estoy viendo que esta persona de verdad está haciendo, digamos, un análisis, está haciendo un recuento de su vida y quiere saber exactamente cuáles fueron esos motivos fundamentales por la cual esta relación se terminó. Ahorita yo no te podría decir acá que aquí estoy viendo que hay un regreso. Quizás esta persona lo que quisiera sería es con una energía muy suave, una intención de querer materializar de nuevo la relación. Sin embargo, está tomando una fuerte y seria decisión. Una decisión en la que esa persona no sabe exactamente qué va a hacer. Está de noche quizás, está todo calmado, no tiene ningún problema para tomar la decisión. Sin embargo, necesita ponerse esta venda para poder ver exactamente a dónde va, sin que nada le intervenga ni que nada le influya. Esta venda que tiene esta persona es el no quererse dejar influir por nada ni por nadie. No mirar, no escuchar nada, porque lo que quiere es sencillamente a través de la luna, a través del mar, a través de las aguas, quiere sencillamente con su mente ver qué puede hacer. Es sencillamente tratar de tomar decisiones a nivel mental. Que su corazón no tenga nada que, como digo, no, que no intervenga. Lógicamente que es difícil que el corazón no pueda intervenir acá, ¿cierto, Acuario? Sin embargo, por eso es que esa persona se protege y pone las manos así en el corazón, porque lo que no quiere es definitivamente que el corazón sepa lo que esta persona piensa hacer con su mente. ¿De acuerdo? Así que no puedo hablarte ni decirte en este momento que esta persona ya tomó la decisión, la está tomando, está en esas, está ahí, ahí. Y esto lo termina de completar, mejor dicho, ¿no? Porque esta es una carta muy estática, una carta de estar en un stand-by. Como digo, apagamos todo, cerramos puertas y con puertas apagamos luces y vamos a meditar. Entonces, si piensa, si está buscando las maneras de ver qué es lo que pasó acá, en qué podemos ayudar, dice esta persona, o en qué podré yo ayudar para que esta relación quizás se pueda volver a dar. Quizás podamos materializarla de nuevo. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ponerla aquí. Espero que se haya comprendido bien. Por eso me gusta que vean las cartas, yo explicarles todo, porque si quiero hacer con ustedes una, digamos, interrelacionarnos, hacer una interrelación entre ustedes, que me digan de verdad si están de acuerdo, qué piensan ustedes, aquellas personas que leen cartas, que quieran saber o que quieran darme su opinión al respecto. Y aquellas personas que les gustaría leerlas, pues, que vayan viendo, pues, cómo es la cosa y así se vayan adiestrando, digo yo, no sé, mi manera de darles una ayuda, pues, en todo caso. Vamos a ver ahora con esta carta qué es lo que esta persona piensa o siente, mejor dicho, lo que quisiera decirte. Si te viera de frente, ¿qué te diría? Guau, mira esto, mi querido y adorado. Guau, esta persona te diría, eres lo máximo que ha pasado por mi vida, mi querido acuario. Tú no sabes lo mal que me siento, lo que quizás he perdido. Yo todavía no sé si de verdad he perdido o no he perdido una oportunidad de nuevo contigo. Yo no lo puedo saber. Yo ahorita lo que estoy ahorita es en un balance buscando no culpables, dice. No estoy buscando culpables, sino sencillamente qué fue lo que sucedió en esta relación. ¿Por qué esta relación se vino abajo? ¿Por qué esta relación se vino a menos? ¿Qué fue lo que pasó si íbamos tan bien? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué nos pasó? ¿En dónde dejamos el amor tirado? Lo dejamos en algún lado, lo dejamos tirado en un rincón, lo dejamos tirado en la calle, lo dejamos tirado en dónde, en el trabajo, en los problemas, en las facturas, en la economía. ¿En dónde dejamos el amor? Entonces, todo eso, esa persona lo está analizando. Y eso es lo que te dice. Eres, fuiste mi gran amor. En verdad, ha sido lo máximo para mí. Tú no sabes en el concepto que yo te tengo, pero tengo que analizar, por lo menos de mi lado. Espero que tú hagas lo tuyo también, te dice esa persona, pero quiero que analicemos, cada quien por su lado, cuáles fueron los motivos de esta falla. Y luego, pues, ya veremos lo que pasa. No sé hasta dónde esto va a llegar, si de verdad esto se va a dar, si de nuevo se va a dar o no se va a dar. Lo cierto es que a esta personita sí que le gustaría mucho, con esa energía suave, con esa intención de una materialización. Ok, vamos a ver entonces qué nos dicen ahora su pensamiento. ¿Cómo está ese pensamiento de esa persona? Mira, fíjate tú, tres arcanos mayores, y con este cuatro, y con este cinco, y con este seis. Solamente de siete cartas aquí, de tres, cuatro, de ocho cartas, siete arcanos mayores, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis arcanos mayores. O sea que, ¿qué te puedo contar? ¿Qué te puedo yo decir acá? Aquí está de verdad y sinceramente está la cosa bastante fuerte, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Seis arcanos mayores y dos arcanos menores. Es una, definitivamente, es una lectura bastante importante y que tienes que tenerla muy en cuenta. Esta persona, en su pensamiento, ha decidido que tiene que hacer cambios de página, definitivo. Tiene que seguir con su vida. Sabe que se rompió esa relación. Sabe que ya todo se acabó. Sin embargo, debe continuar la vida. El show continúa, ¿no? El show, como dicen, debe continuar. Entonces, sí, es cierto que aquí hay una cosa muy especial que esta persona tiene en su mente. Yo no sé si esta persona va a volver. Eso sí que te lo digo, todavía no lo veo. Pero sí que te lo dice, que si alguna vez volviera otra vez a realizar, a tener contigo una nueva relación, trataría en lo posible de que esa relación perdurara muchísimo por muchísimo más tiempo. Que quiere ser el amor, no de tu vida, pero sí de muchos de tus días, de nuevo. Y sí que viene con muchísima seriedad. Y aquí está avalando todo esto el mago. El mago está avalando todo esto en su pensamiento. Es cierto, esta persona tiene que hacer unos cambios. Tiene que pasar página. Esta pasada de página quizás no quiere decir que para más nunca, más nunca, para forever and ever, que más nunca volverá, que va a pasar esa página y pasado pisado. No necesariamente. Es algo que a esta persona le toca hacer porque tiene una vida. Porque tiene que seguir con su vida. Porque no se va a quedar llorando sobre la leche derramada. Ni tampoco va a estar arando sobre el mar. Sencillamente tiene que hacer su vida. Pero esa persona piensa que en cualquier momento algo podría suceder. Quisiera que pudiera suceder con esta carta que te abro acá. Con esta carta que te dice que esta persona quisiera en verdad poder de nuevo materializar. La intención. Es como una leve intención de que le gustaría. Y a, y a, y a, y a, te gustaría venir a materializar esta relación de nuevo. Vamos a ver ahora. Esto es su pensamiento. Quiero que sepas y entiendas, mi querido Acuario, que estoy haciendo esta lectura con bastante esfuerzo. Más de lo normal porque quiero dar paso a paso todo lo que esta persona piensa, siente y va a hacer. Una cosa es lo que ella, esta persona te hable o te quiera decir de frente. Lo, el sentimiento que tiene. Otra cosa muy diferente es lo que al final va a producirse. Aquí por lo menos lo que veo es que esta persona está tomando o necesita tomar una decisión. Seguimos adelante y vamos a ver ahora con respecto a su corazón. ¿Qué siente esta persona? Mira, qué belleza. Siente ciertas dudas del pasado. Siente ciertas dudas de que esto se pueda arreglar. Como decir, así como tú tienes dudas que si alguien viene, venga cambiado o no, que tú de repente quieras aceptar una persona de nuevo y tú no sabes si va a venir cambiado o no, si ha hecho sus cambios o no, esta misma persona también siente lo mismo. No te creas, ¿no? También siente que a lo mejor si vuelve, el cambio no se va a dar. Porque eso es lo que está justamente esa persona analizando. Sin embargo, va a esperar el mejor momento. Pero, ¿cuál es el mejor momento? Este. Mira el momento que esta persona está esperando. Que se llegue a dar de nuevo esto en familia. Está viendo, está mirando y está esperando a que esos frutos se den definitivamente. Una persona que perfectamente puede estar ahorita sin nadie. Soltera completamente. Sin nadie, pues. Y si tuvo a alguien, lo tuvo en un pasado. Y si tiene a alguien, es como si no tuviera a nadie. Porque lo que está es nada más pendiente de esta nueva situación que se le pueda presentar. Esto es con respecto a ti y solamente con respecto a ti. Así que mira su corazón como está. Si tiene una desconfianza porque no sabe verdaderamente qué va a pasar el día de mañana. Si de verdad las cosas se van a dar. Así como tú quisieras que las cosas se dieran para bien. Esa persona también quisiera que se dieran para bien. Vamos a ver lo que dice su actuación. Ya hay una verdad aquí que se da a relucir. Sí, señor. Es definitivamente esta persona sí que lo está pensando. Y ya se está dando cuenta de que verdad. Aquí fíjate, aquí está analizando, pensando que realmente sí es cierto que tiene que volver. Que no está aceptando ninguna otra relación. Que de verdad lo que está entrando en cuenta es que esta persona sí quiere volver. Que no, su corazón está ahorita contigo. Su corazón por ahora, yo no sé por cuánto tiempo, te perteneces a ti. Y mira cómo te mira. Te está mirando con la energía de la emperatriz. Te está mirando con esa energía de evolución. Te está viendo con ojos de admiración. Está queriendo. Y sí, mira, es una verdad que no la puede esconder. Esa persona, por más de que crea o tenga cierta duda de que a lo mejor no se va a dar la relación, de que tal y qué sé yo, mira a la persona cómo realmente te admira, cómo te mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete arcanos mayores acá. Fíjate tú qué cantidad de arcanos mayores es una lectura verdaderamente súper, súper importante. Así que veo, veo otra vez y te digo que hay posibilidades de que no sea quizás ya, ya, porque el ermitaño me habla de que eso es así como ralentizar, como poco a poco, como que eso va despacito, frenando a cada momento. Eso es despacio. Pero sí está ya en la conclusión de mira las copas que tiene, mira las copas que esa persona siente que todavía hay para ustedes y alguien que le quiera brindar un amor o querer aprovechar la soledad de esa persona para entrar. Pero esta persona dice nanay, nanay, no quiero nada. Ahora, ahorita lo que estoy es en otra onda. Estoy es pensando definitivamente en qué voy a hacer con mi relación para con Acuario. Mira, aquí está ya la decisión. Ya esta persona con este rey de espadas ha tenido dos opciones a tomar al igual que aquí. Y ya la decisión está hecha. Sí, señor. Y para ti, mira, tú también estás esperando a que esa situación se dé. Y sí, hay un replanteamiento. Claro que lo hay. Por supuesto que lo hay. Aquí se ve esta persona ya buscando la manera de entrar en contacto contigo con este celular aquí, entrando en contacto contigo para hablar, para meditar, para, 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 sobre todo, sabes que Acuario, lo que yo veo acá, sobre todo, y de parte de esa persona, fíjate, que esa persona quiere que las cosas ahora se hagan bien, que esa persona, esa persona como que quiere que las cosas volver a intentarlo, pero, pero hasta que le salga bien. Como decir, vamos a intentarlo hasta que nos salga bien. Una persona que quiere la tranquilidad contigo, que no busca más nada, no quiere más nada con nadie, se ve que de verdad fue una onda huella que tú le pudiste haber dejado a esta persona y que ahora lo que quiere es recuperar todo ese tiempo perdido, ¿entiendes? Así que yo te dejo con esa lectura, mi querido, y te lo digo sobre todo por esta carta. Esta carta es lo máximo. Esto es lo mejor que te puedas imaginar en cuestión de sentimientos hacia otra persona. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Un besito y nos vemos. Bye, bye.